Mi nombre es Freddy, Freddy Mandujano. Yo viví una experiencia un poquito desagradable en Estados Unidos. Yo entré en el 2000 a North Carolina, solo. Dejé a mi familia para poder vivir una mejor vida. Desde allá empezó un sufrimiento, tanto como las leyes americanas y la misma gente de allá. Sufrí un poquito, pero gracias a Dios pude traer a mi familia en poco tiempo. Yo traje a mi esposa y a mis dos hijos de 5 y 3 años, en el cual fuimos unos ciudadanos muy buenos. Tenemos unas personas que le trabajamos a la ciudad, no tenemos mal récord. Estuvimos en la ciudad de Livermore, California, durante 12 años. Ahí pasaron los momentos más bonitos de mi vida junto con mis cuatro hijos. Tengo dos hijos americanos y dos hijos que aprovecharon de ir en el Iquilés. Yo perdí mi casa. Desafortunadamente, el ser indocumentado es lo peor en Estados Unidos. Al llegar a México, hemos sufrido también porque las leyes de mexicanas no son confiables. Siendo mexicano nos han pasado muchas cosas. Se nos han cerrado las puertas, fui secuestrado. No me han dado la oportunidad de conseguir un buen trabajo. He batallado, he sufrido. Y pues, yo les quiero pedir que ese sueño siga adelante a los compañeros, a los amigos que están pasando por una situación igual. Que no nos dejemos derrotar y que si algún día tuvimos en ese sueño algo bonito, pues, no nos acordemos. Para mí, Estados Unidos es lo mejor. Las leyes son muy rígidas, muy buenas, pero que nos den la oportunidad a la gente que verdaderamente va a trabajar o que somos buenos. Que no es la oportunidad de seguir viviendo ahí y créanme que se acabó el sueño y me duele. Fui payasito durante 12 años en la ciudad de Livermore. Trabajé a la ciudad, iba a hacer show a las escuelas, a las iglesias, a veces no cobraba. Todos esos recuerdos son muy bonitos. La gente me conoce mucho, tamborcito show. Y si Dios me lo permite, yo quisiera estar allá y no aquí en México. Bueno, mi nombre es Azucena Palma. De igual manera, cuando mi esposo se fue para Estados Unidos, pasaron dos años que él estuvo trabajando. En esos dos años, él trabajó muy duro. Él siempre nos llamaba y nos decía que muy pronto íbamos a estar con él. Nunca pensé que ese día iba a llegar. Cuando él una noche me llamó y me dijo, sabes qué, es el momento. Tienes que preparar a los niños para que en una semana tú salgas. Le doy, pues, gracias a Dios, verdad, porque él no nos expuso a caminar por el desierto. Él pagó una fuerte cantidad para que nos pasaron para Estados Unidos. Mis hijos, de igual manera, eran pequeños. Lo más triste y doloroso que cuando nos pasan, a mí me pasan por un carro, en una cajuela. A mis niños se los llevan. Yo no los vi todo un día. Yo decía, Dios mío, ¿por qué este momento por querer ir a Estados Unidos? Ahora me estoy separando de mis pequeños y qué tal y ya no los vuelvo a ver. Llegó la noche, me reunieron con mis pequeñitos. Al día siguiente mi esposo fue por nosotros. Mis niños, pues, se encontraban muy felices de ver a su papá nuevamente. Cuando él nos llevó a un departamento, a la siguiente semana yo empecé a trabajar. Yo me sentía tal vez como una persona extraña porque no sabe uno hablar el inglés. Yo por primera vez entré a trabajar a un hotel. Me dieron la oportunidad porque decían que tenía yo buen carisma para tratar con la gente. Me esforcé a hablar un poco de inglés. Fue algo muy bonito porque sí es cierto, a veces tiene uno mejores posibilidades allá. Nos hicimos de un carro, empezamos a trabajar duro con mi esposo. Nos hicimos el propósito de hacernos de una casita, lo que nunca nos imaginamos llegar a hacer aquí en México. Allá tuvimos, pues, oportunidades muy buenas, bonitas. Tuve dos pequeños allá en Estados Unidos que nacieron. Lo más triste que cuando nosotros empezamos a trabajar, llegó una ocasión donde, pues, nos tocó la mala suerte. Gracias. 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 Gracias.